Que la diablo eres tú, la diablo eres tú Que juegas con mi corazón y estás en la de la actitud Que somos orgullosos pero ya estamos presos Quisiera desnudarte, mami, come esta vez El sofá de tu casa se conoce el proceso completo Y yo quisiera amarte, más de la mamá yo quisiera darte Dichoso es que te tiene y más sin valorarte Ay, porque tú eres arte, porque tú eres arte Yo quiero llevarte a un lugar donde tengo tuyo aparte Recorre tu cuerpo, vamos a explorarte Es que soy fanático de tu parte Y así llevamos, ya varios meses Cómplices de una aventura que No hay que encame esta locura, bebé Porque la diablo eres tú, la diablo eres tú Que juegas con mi corazón y estás en la de la actitud Porque la diablo eres tú, mami, la diablo eres tú Que juegas con mi corazón y estás en la de la actitud Y es que yo no fumo, tú eres mi roba, mami, yo te consumo Ya te necesito como el desayuno, siempre esperando ese momento por tú No soy yo ninguno, pero tengo pocos días para saborearte Y después de todo yo soy tu amante Si me voy de noche me mata a dejarte Sola, tan sola Cuando estoy contigo yo me siento súper bien, ma Por eso digo que tenga tienda cada tienda Yo soy la cama que controla tu mente Y que cuando te apunto en pata conmigo pierde la pierda Lo de nosotros se resuelve en cama Vamos a hacer rico hasta por la mañana Es que conmigo tú matas las ganas Si me cierras la puerta me vuelo por la ventana, ma Porque la diablo eres tú La diablo eres tú Que juegas con mi corazón y estás en la de la actitud Porque la diablo eres tú, mami, la diablo eres tú Que juegas con mi corazón y estás en la de la actitud Dice ah, directamente desde DI Music Ey, de estos muenes Y chírate pa' de la music, pa' de la music Vamos 지ääckik 92 Y 93 93 95 AM Gracias por ver el video.